Inspiro a usted a incrementar su interés por esta experiencia de aprendizaje. Vamos a pensar en equipo respecto a los interrogantes de la creatividad que contribuye directamente con los procesos para generar resultados institucionales. Por este propósito, analizaremos el cambio con liderazgo, innovación, comunicación y estrategia. ¿Qué es lo que hace que las personas sigan a alguien? Sin dudas de liderazgo. Y este es el proceso en el que una persona que señala el futuro elegido para que la organización corre hacia él.